Bueno, uno sabía que sumando los concejales de la oposición uno estaba en minoría, o sea que era una posibilidad que siempre se podía dar, por lo tanto tenemos que aprender a vivir en democracia y en esto las mayorías y las minorías tienen que ser visualizadas y respetadas, por lo tanto lo que me queda es una enorme satisfacción de todo este tiempo en donde ejercimos la presidencia del Consejo Municipal, la verdad que un agradecimiento enorme a las distintas conformaciones con concejales de distintos partidos que pasaron por aquí. ¿La demora en comenzar la sesión se debió a los acuerdos por las vicepresidencias y también por las comisiones, algún tipo de intercambio dentro del propio Frente Progresista? No, 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 lo que teníamos nosotros era un pedido expreso que en realidad estuvieron más otros concejales, pero sí tenían que ver con el tema de las vicepresidencias, nosotros teníamos alguna pretensión y bueno, algunas cosas se lograron y otras no, es parte de la vida democrática, lamentablemente este tipo de sesiones está muy expuesta porque hay invitados especiales, porque hay cosas que se resuelven y hay ansiedad o necesidad de que empiece a horario y bueno, a nadie le gusta esperar, pero son los acuerdos políticos que a veces también están en las sesiones normales, pasa que en este caso tiene una visualización diferente. ¿Es un reproche del radicalismo cercano al intendente por el hecho de perder, por así decirlo, la presidencia? No, no, hacia mi persona, no, no, que yo conozca, no, no, para nada. No le han manifestado nada en ese sentido, bueno, discusiones o de diferentes puntos de vista por cómo se ha dado, digamos, esta elección de autoridades. No, 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 nosotros con el intendente tenemos una excelente relación, él es el intendente, yo hasta estos días seré el presidente del consejo, hay una división de poderes, hay diferencias seguramente de metodología, pero en este tema absolutamente ninguna discusión, era una cuestión que como decía al principio de la nota, podía darse que es la unificación de concejales que son de la oposición y que, bueno, en este caso se pudieron poner de acuerdo. Lo que seguramente le interesa al intendente es que el consejo municipal pueda funcionar teniendo en cuenta la iniciativa que necesita legislativamente el intendente para gobernar.